Capítulo 112 El herrero Perth, el viejo herrero tiznado y cubierto de ampollas, disfrutaba de la suave y fresca temperatura estival que reinaba en esas latitudes, Anticipándose a las tareas particularmente activas que no tardarían en presentarse, una vez terminada su parte en la fabricación de la pierna para Ahab, había dejado su fragua portátil encubierta, sujeta por anillas al palo de trinquete, en vez de bajarla nuevamente a la bodega. Remeros y arponeros iban continuamente en su busca para que les hiciera algún trabajo pequeño, reparando, modificando o dando forma nueva a las armas y los diferentes elementos de sus botes. A menudo lo rodeaba una multitud impaciente de hombres que esperaban su turno. Sosteniendo remos, cabezas de picas, arpones o lanzas, observaban celosamente cada uno de sus gestos negros de tizne. Pero el martillo de este viejo era tan paciente como el brazo que lo blandía. Ni un murmullo, ni una muestra de impaciencia o irritación salían de él. Lento, silencioso, solemne, curvando aún más su espalda crónicamente rota, trabajaba como si el trabajo fuera la vida misma y los pesados golpes del martillo los latidos de su corazón. Y así era en verdad. ¡Ah, desdichado! Un modo de andar muy peculiar de este viejo, cierta vacilación leve, pero penosa de ver, había despertado la curiosidad de los marineros en los primeros días del viaje. Al fin, Perth había cedido a la insistencia de sus importunas preguntas. Así, todos habían llegado a conocer la vergonzosa historia de su triste destino. Una cruda noche de invierno se había demorado, y no inocentemente, en el camino que unía dos aldeas. El herrero semi-inconsciente había sentido que lo invodía un torpor mortal y había buscado refugio en un granero ruinoso. El resultado había sido la pérdida de las puntas de ambos pies. Después de esa revelación, poco a poco habían surgido los cuatro actos felices de su vida y el largo, doloroso quinto acto, aún sin desenlace de ese drama. Era un viejo que casi a los 60 años había encontrado lo que en la técnica del dolor se llama la ruina. Había sido un artesano de renombre y lleno de trabajo. Poseía una casa y un jardín. Abrazaba a una mujer joven y enamorada, que parecía una muchacha, y a tres niños alegres y sanos. Y todos los domingos iba a una hermosa iglesia, situada en un bosque. Pero una noche, al abrigo de la oscuridad, y además oculto por un hábil disfraz, un terrible bandido entró en esa casa dichosa y la despojó de todo. Y lo más triste es que fue el propio herrero quien, en su ignorancia, guió al bandido hacia el seno del hogar. Era el demonio de la botella. Abierto al tapón fatal, el demonio salió y arrasó con la casa entera. Ahora bien, por prudentes razones de buen sentido y de economía, el taller del herrero estaba en el sótano de la casa, pero tenía una entrada separada. La joven mujer, sana y feliz, oía siempre sin nerviosidad ni tristeza. Al contrario, con vigorosa satisfacción, los martillazos del viejo marido de brazos jóvenes, los ecos, sofocados por el pavimento y las paredes, subían hasta ella, no sin dulzura, en el cuarto de los niños. Así, la férrea canción de cuna del trabajo había mecido el sueño de los hijos del herrero. ¡Oh, dolor tras dolor! ¡Oh, muerte! ¿Por qué a veces no llegas a tiempo? Si te hubieras llevado al viejo herrero antes de que la ruina cayera sobre él, la joven viuda hubiese tenido un dolor delicioso y sus huérfanos un padre legendario, venerable, con el cual habrían soñado en los años futuros, y todos ellos con medios suficientes para vivir sin cuidados. Pero la muerte se llevó a un virtuoso hermano mayor, sobre cuyo trabajo diario descansaba la responsabilidad de otra familia, y dejó en pie al viejo, peor que inútil, hasta que la horrible putrefacción de la vida lo hiciera más fácil de cegar. ¿A qué contarlo todo? Los martillazos en el sótano se hicieron cada día más espaciados, y cada martillazo fue, cada día, más débil que el anterior. La mujer, helada de frío, se sentaba ante la ventana, con los ojos sin lágrimas, centelleantes, fijos en las caras llorosas de los niños. El fuelle cayó, la ceniza ahogó la fragua, la casa fue vendida, la madre desapareció en la alta hierba del cementerio. Los hijos la siguieron, y el viejo, sin casa ni familia, se marchó tambaleándose. Un vagabundo de luto, sin que nadie respetara su dolor, con la cabeza gris convertida en burla de los rizos rubios. La muerte parece el único fin deseable de una existencia como esta, pero la muerte solo es una entrada a la región de lo inexplorado, es solo el primer saludo a la posibilidad de esa infinitud que es lo remoto, lo salvaje, lo acueo, lo ilimitado. Por eso, ante los ojos deseosos de muerte de esta clase de hombres, en cuyo corazón aún subsiste un íntimo repudio contra el suicidio, el océano a que todos acuden, y que a todos acepta, extiende seductor la inmensidad de sus terrores inconcebibles y atractivos, sus aventuras inauditas y maravillosas. Y desde los corazones de infinitos pacíficos, millares de sirenas cantan. Ven, oh tú que tienes el corazón deshecho, aquí hay otra vida que no exige el pago previo de la muerte, aquí hay maravillas sobrenaturales sin necesidad de morir para alcanzarlas. Ven, sepúltate en una vida que para el mundo de la tierra, aborrecedor y aborrecible, es más olvidadiza que la muerte. Ven, pon tu propia lápida en el cementerio y ven, que seremos tus esposas. Al oír estas voces desde el este y el oeste, al salir el sol y al caer de la noche, el alma del herrero respondió, sí, iré. Y así Pert entró a formar parte de la casa de ballenas. Capítulo 113 La fragua Con la barba enmarañada y envuelto en un áspero delantal de piel de tiburón, Pert, hacia el mediodía, estaba de pie entre la fragua y el yunque, este último asegurado sobre un tronco de quebracho. Con una mano mantenía entre los carbones una cabeza de pica, con la otra aventaba los pulmones de la fragua. De pronto apareció el capitán Ahab, llevando en la mano un bolso pequeño, de cuero enmohecido. El lóbrego capitán se detuvo a cierta distancia de la fragua. Al fin, Pert retiró el hierro del fuego y empezó a martillarlo sobre el yunque. La roja masa despidió un enjambre de chispas, algunas de las cuales llegaron hasta Ahab. Son estas tus crías, Pert. Siempre revolotean a tu saga. Son pájaros de buen agüero, pero no para todos. Ten cuidado con ellos, queman. Aunque tú vives entre ellos sin una sola quemadura. Porque ya estoy todo chamuscado, capitán Ahab, respondió Pert, deteniéndose un momento sobre el martillo. Soy a prueba de fuego. No es fácil quemar una cicatriz. Bueno, bueno, basta. Tu voz apagada es demasiado serena y razonable en su dolor. Tampoco yo estoy en el paraíso, pero la desdicha ajena me impacienta cuando nos lleva a la locura. Deberías enloquecer, Herrero. Dime, ¿por qué no enloqueces? Tanto siguen odiándote los cielos para que no puedas enloquecer. ¿Qué hacías? Soldaba una vieja cabeza de pica, señor. Estaba mellada, señor. ¿Y puedes alisarla de nuevo, después del duro trabajo que ha hecho? Así lo creo, señor. Y supongo que podrás alisar cualquier clase de melladura, por duro que sea el metal, Herrero. Sí, señor. Creo que puedo hacerlo. Toda clase de melladuras, salvo una. Óyeme bien, entonces, exclamó Ahab, avanzando lleno de agitación y apoyándose con ambas manos sobre los hombros de Perth. Óyeme bien. ¿Puedes alisar una melladura como esta, Herrero? Al decir esas últimas palabras, se pasó una mano por la frente surcada. Después agregó, si pudieras, Herrero, estaría dispuesto a poner la cabeza sobre el yunque y a soportar entre los ojos tu martillo más pesado. Responde, ¿puedes alisar esta melladura? Pero es precisamente esa, capitán. ¿No he dicho toda clase de melladuras, salvo una? Sí, Herrero, es esta. Sí, hombre, es imborrable. ¿Por qué? Si tú mismo no la ves más que en mi carne, me habrá penetrado en el hueso del cráneo. Es un montón de arrugas. Pero dejémonos de juegos de niños. Basta de garfios y picas por hoy. Mira. Sacudió el bolso como si hubiera estado lleno de monedas de oro. También yo necesito un arpón, continuó. Uno que no pueda romper un tiro de mil demonios, Perth. Algo que se plante en el cuerpo de la ballena como su propia aleta. Aquí tienes el metal, agregó, arrojando el saco sobre el yunque. Son clavos de las herraduras de acero de los caballos de carrera. ¿Clavos de herraduras, señor? Vaya, capitán. Tienes aquí el mejor material, el más resistente que podamos trabajar los herreros. Lo sé, viejo. Estos clavos se soldarán como cola hecha con huesos de asesinos fundidos. Rápido. Fórjame el arpón. Pero antes, fórjame doce varillas para el asta. Después tuércelas, retuérzalas, martíllalas, todas juntas como las hilazas y las hebras de un cable de remolque. Rápido. Yo atizaré el fuego. Al fin, cuando las doce varas estuvieron listas, Ahab las probó una por una, doblandolas con su mano en torno a un largo y pesado perno de hierro. Una falla, exclamó rechazando la última. Vuelve a hacer esta, Perth. Cuando lo hubo hecho, Perth se disponía a soldar las doce varas juntas, pero Ahab le detuvo la mano y le dijo que él mismo soldaría el hierro. Y mientras martillaba sobre el yunque entre jadeos regulares y Perth iba alcanzándole las varas al rojo, una tras otra, y la fragua atizada arrojaba una llama intensa y recta, pasó en silencio el parcí. Ahí, inclinó la cabeza ante el fuego, como invocando una maldición o una bendición sobre el trabajo. Pero cuando Ahab alzó los ojos, se deslizó hacia un lado. ¿Qué tiene que hacer allí ese montón de fósforos? Murmuró Stab, que observaba la escena desde el castillo de Proa. Ese parcí usmea el fuego como la yesca, y él mismo huele a fuego, como la casoleta de un mosquete caliente. Al fin el asta, formada por un apretado haz, recibió el último fuego, y mientras Perth, para templarla, la sumergía sibilante en la cuba de agua que tenía a su lado, el humo casi ardiente saltó hacia la cara inclinada de Ahab. —¿Quieres marcarme, Perth? —dijo el capitán, dando un respingo a causa del dolor. —¿De modo que he estado forjando el hierro de mi propia marca? —Por Dios no, señor. —Pero temo algo. —Capitán Ahab, ¿este arpón no es para la ballena blanca? —Para el demonio blanco. —Pero ahora, a las puntas. —Tienes que hacerlas tú mismo, hombre. —Aquí están mis navajas, el mejor acero. —Haz puntas tan filosas como los hielos agudos del mar glacial. Por un instante, el viejo herrero miró las navajas como si hubiera preferido no usarlas. —Tómalas, marinero. Ya no las necesito, porque ya no me afeito. —Ni como, ni rezo, hasta qué. —Pero muévete, al trabajo. —Porjado en forma de flecha y soldado al asta por Perth, el acero pronto remató la extremidad del hierro. El herrero, que estaba a punto de someter la punta al último calor antes de templarla, gritó a Ahab que le acercara la cuba de agua. —No, no usaremos agua para esto. Quiero que tenga el temple de la muerte. —Eh, Tastego, Cuiqueg, Dagú. —¿Qué dicen, paganos? —¿Me darán la sangre necesaria para cubrir esta punta? Levantó el arma y tres foscoseños respondieron que sí. Entonces se hicieron tres incisiones en la carne de los paganos, y con su sangre se templó la hoja de la ballena blanca. —Egonon baptisto, te in nomine patris, sed in nomine diaboli. —Gritó Ahab, presa del delirio, mientras el hierro perverso devoraba ardiendo la sangre bautismal. Después de examinar bajo la cubierta los astiles de repuesto, eligió uno de nogal americano y lo adaptó al extremo hueco del hierro. Desenvolvieron entonces un rollo de cable nuevo. Llevaron unas cuantas brasas hasta el cabestrante y allí las sometieron a gran tensión. Ahab apoyó sobre el cable un pie, hasta que resonó como la cuerda de un arpa. Después, inclinándose con ansiedad, exclamó al ver que no había ninguna fibra rota. Bien, ahora las ligaduras. Deshicieron un extremo del cable y trenzaron todas las hilachas sueltas en torno a la cuenca del arpón. Después insertaron con fuerza el astil en el interior de la cuenca. Por fin llevaron el extremo inferior del cable hacia la mitad del astil y lo sujetaron firmemente con varias vueltas de hilo. Hecho lo cual, astil, hierro y cable, como las tres parcas, quedaron inseparablemente unidos y Ahab se alejó, taciturno, con el arma. Los golpes de la pierna de hueso y del astil de nogal resonaron huecos sobre los tablones. Pero antes de que Ahab entrara en su cabina, se oyó un sonido leve, sobrenatural, a medias burlón, pero muy penoso. Oh, Pip, tu desdichada risa, tu mirada ociosa pero indieta, tus gestos extraños se mezclaban, no sin significado, con la negra tragedia de la nave melancólica y se burlaban de ella. Capítulo 114. El Dorador. El Pequod se internó cada vez más en la zona de caza japonesa y pronto se entregó de lleno a la pesca. A menudo, en una temperatura suave y deliciosa, los marineros permanecían 12, 15, 18 y 20 horas seguidas en los botes, trabajando vigorosamente con los remos o las pagallas, navegando a la vela, siempre en pos de las ballenas, o bien esperando inmóviles, durante intervalos de 60 o 70 minutos, que los monstruos emergieran, aunque con magro resultado para todos sus esfuerzos. Es en esos momentos cuando el marinero, bajo un sol difuso, flotando el día entero sobre ondulaciones lentas y terzas, sentado en su bote ligero como una canoa de abedul, y departiendo amistosamente con esas suaves olas que, como los gatos domésticos, ronronean contra la borda. Es en esos momentos de quietud soñadora cuando el marinero, repito, al contemplar la belleza y el esplendor tranquilo de la piel del mar, olvida el corazón de tigre que palpita en su interior y procura olvidar que esa zarpa de terciopelo oculta unas uñas despiadadas. Es en esos momentos cuando, en su embarcación, el vagabundo siente hacia el mar un afecto filial y confiado, como el que inspira la tierra, y lo ve como una pradera en flor, y la nave lejana, de la cual sólo divisa las altas cofas, parece avanzar penosamente no a través de olas henchidas, sino surtando la hierba alta y ondulante, como los callaos de los emigrantes de la peste, cuando muestran sólo las orejas erguidas y sus cuerpos ocultos badean la prodigiosa vegetación. En la extensión de los valles vírgenes y las pendientes levemente azuladas, en la susurrante quietud que lo envuelve todo, los marineros parecen niños que, cansados de jugar, se han echado a dormir en esas soledades, durante un mayo feliz, cuando se recogen las flores de los bosques, y todo eso se funde con una mística sensación del alma, de modo que realidad y fantasía, yéndola una hacia la otra, se penetran mutuamente y forman un todo sin fronteras. Esas escenas apaciguadoras, aunque temporarias, no dejaron de producir efecto, si bien igualmente temporario, sobre Ahab. Esas secretas llaves de oro parecieron abrir en él sus secretos más íntimos, pero su aliento empañó todo ese esplendor. ¡Oh, verdes planicies! ¡Oh, paisajes infinitos del alma, siempre primaverales! Aunque marchitos por la mortal sequía de la vida terrestre, en ellos aún pueden rodar los hombres como caballos jóvenes en el trébol nuevo de la mañana, sintiendo durante un fugaz instante el fresco rocío de la vida inmortal. Ojalá quisiera Dios que esa quietud bienaventurada fuera perdurable, pero los hilos de la vida están entretejidos con trama y urdimbre. Las tempestades atraviesan la quietud, una tempestad por cada quietud. En la vida no hay un avance continuo, no avanzamos en etapas fijas hacia la pausa última. A través del inconsciente encanto de la infancia, la fe despreocupada de la adolescencia, la duda de la juventud, el destino común, y después el escepticismo, y después la incredulidad, nos detenemos al fin en el reposo meditabundo de la virilidad, del sí. Pero una vez terminado el camino, lo atravesamos de nuevo y somos eternamente niños, adolescentes, hombres que meditan su sí. ¿Dónde está el último puerto desde el cual ya no zarparemos nunca? ¿En qué éter extático navega el mundo del cual nunca se cansan los más cansados? ¿Dónde se oculta el padre del niño expósito? Nuestras almas son como esos huérfanos cuyas madres solteras mueren al darles a luz. El secreto de nuestro origen yace en esa tumba y allí es donde hemos de buscarlo. Ese mismo día, mirando desde su bote el mismo mar dorado, Starbuck murmuró en voz baja, Insondable hechizo, ningún amante ha visto nada parecido en los ojos de su joven esposa. No me hables de tus tiburones con sus hileras de dientes ni de tus ímpetus de secuestrador y de caníbal. Que la fe ahuyente lo real, que la fantasía ahuyente los recuerdos. Yo miro en las profundidades y creo. Y Stab saltó como un pez de escamas centelleantes en esa misma luz dorada. Soy Stab y Stab tiene su historia, pero Stab jura que siempre ha sido alegre. Ciegos entre ciegos. Las tinieblas serán la luz y la inmovilidad la danza. Seis ciegos, seis ciegas y un bebé esperan en medio del bosque de una isla casi desierta al hombre que los guía. Entre el rumor del mar, los pájaros nocturnos, el viento en las hojas secas, recuerdos y desencuentros transitan la oscura esfera entre la desazón y la esperanza. Alguien parece avanzar sobre ellos en medio de las tinieblas. Capítulo 115 El Pequod encuentra al soltero. Y discretamente alegres fueron los espectáculos y los sonidos que llegaron con el viento pocas semanas después de que el herrero forjara el arpón de Ahab. Era el soltero, una nave de Nantuket que había estivado el último casco de aceite, corriendo sobre ellos las escotillas a punto de estallar y ahora, con alegre aire festivo, aunque algo jactancioso, navegaba entre las demás naves de esa zona, muy apartadas unas de otras, antes de volver la proa hacia la patria. Los tres vigías apostados en las cofas llevaban en sus sombreros largas y estrechas cintas de un rojo llameante. En la popa pendía un bote con la quilla al aire y del bauprés colgaba, prisionera, la larga mandíbula de la última ballena muerta. Señales, banderolas, gallardetes de todos colores flotaban por todas partes. Amarrados en cada una de las tres cofas había dos barriles de esperma, sobre los cuales, en las crucetas del mastelero, se veían pequeños toneles del mismo líquido precioso y clavada en el mastelero de maestro una lámpara de bronce. Después supimos que el soltero había tenido una suerte extraordinaria, tanto más maravillosa, cuanto que muchas otras naves que habían surcado los mismos mares, no habían capturado un solo animal en meses enteros. No solo habían tenido que librarse de los toneles de carne y de pan para hacer sitio al esperma, tanto más valioso, sino que también habían hecho permutas con las naves encontradas para obtener barriles suplementarios. Habían debido estivarlos en la cubierta y hasta en la cabina del capitán y los oficiales. Hasta la mesa de la cabina había sido convertida en leña y los oficiales debían comer sobre una tapa de tonel asegurada al piso como mueble central. En el castillo de Proa los marineros habían calafateado sus arcones para llenarlos de esperma y agregaban, por broma, que el cocinero había puesto una tapa a su marmita más grande y la había llenado, que el despensero había obturado la cafetera de repuesto y la había llenado, que los arponeros habían tapado las cuencas de sus arpones y las habían llenado, que, en suma, todo estaba lleno de esperma, salvo los bolsillos del capitán que los reservaba para meter dentro las manos como testimonio complacido de su absoluta satisfacción. Mientras esta alegre nave de la buena suerte se aproximaba hacia el melancólico Pequod, llegó desde un castillo el ruido bárbaro de enormes tambores. Cuando se acercó más, se vio una multitud de marineros en torno a las grandes marmitas de la refinería que, cubiertas con la piel apergaminada del estómago de la ballena negra, rugían como truenos a cada golpe de los puños cerrados de la tripulación. Sobre el castillo de Proa, oficiales y arponeros bailaban con las muchachas de tez aceitunada que habían huido con ellos desde las islas polinesias. Mientras, suspendidos en un bote decorado entre el trinquete y el mayor, tres negros de Long Island presidían la alegre zarabanda con relucientes arcos de violín hechos con marfil de ballena. Parecía una multitud en trance de derribar la maldita bastilla. Tales eran sus gritos salvajes mientras arrojaban al mar ladrillos y mampostería ya inútiles. Amo y señor de toda la escena, el capitán estaba erguido en el alto alcázar, de modo que esa comedia regocijante que se desarrollaba frente a él parecía destinada tan solo para su diversión personal. También Ajave estaba de pie en el alcázar, negro e irzuto, con obstinada melancolía. Y mientras ambas naves se cruzaban, la una toda alegría por el pasado, la otra toda presentimientos del futuro, ambos capitanes encarnaban el extraño contraste de esa escena. Vengan a bordo, vengan a bordo, gritó el alegre comandante del soltero, alzando un vaso y una botella. ¿Has visto a la ballena blanca? Fue la rechinante contestación de Ajave. No, solo he oído hablar de ella, pero no creo una sola palabra, dijo el otro de buen humor. ¡A bordo! Estás demasiado alegre, por todos los diablos, sigue tu viaje. ¿Has perdido hombres? No tantos como para que valga la pena hablar de ello. Dos isleños, eso es todo. Pero ven a bordo, viejo camarada, vamos, apúrate. Pronto te quitaré esa nube de la frente. Ven, ¿qué esperas? Aquí lo pasamos bien, una nave repleta que vuelve al hogar. Es curioso cómo son de confianzudos los imbéciles, murmuró Ajave. Después agregó en voz alta, dices que eres una nave repleta que vuelve al hogar. Y bien, has de saber que yo soy una nave vacía que huye del hogar. De modo que sigue tu camino y yo me iré por el mío. Adelante, todas las velas al viento. Así, mientras una de las naves avanzaba alegremente a favor del viento, la otra luchaba obstinada en contra de él y ambas se apartaron. Los hombres del Pécuod miraban con ojos graves al soltero, mientras los hombres del soltero ni siquiera reparaban en esas miradas, arrebatados por su delirante festejo. Yajab, que inclinado sobre el coronamiento observaba al barco que regresaba a la patria, tomó de su bolsillo un frasco de arena y mirando alternativamente la nave y el frasco pareció fundir dos lejanas ideas, porque ese frasco estaba lleno de arena proveniente de un sondeo en Nantuket. Capítulo 116 La ballena moribunda En esta vida no es raro que, cuando nos pasan a la derecha los favoritos de la fortuna, a pesar de nuestra fatiga, sintamos la fresca brisa que nos rosa y miremos con alegría cómo se hinchan nuestras velas exánimes. Así pareció ocurrir con el Pécuod, pues al día siguiente del encuentro con el alegre soltero avistamos ballenas. Cuatro fueron muertas y una de ellas por el propio Ahab. La tarde estaba muy avanzada cuando todas las lanzas del rojo combate terminaron su faena y fluctuando en el mar adorable y el cielo del crepúsculo, sol y ballena morían pacíficamente juntos. Tanta dulzura y tanta melancolía, tantas plegarias entrelazadas se elevaron en el aire rosado que desde los verdes y profundos valles conventuales de las islas de Manila, la brisa española de la tierra que se había vuelto marina parecía atravesar el mar cargada de himnos vesperales. De nuevo apaciguado pero con una serenidad aún más sombría, Ahab que se había alejado un poco de la ballena permanecía absorto en el bote ahora calmo observando los últimos espasmos del animal. porque ese extraño espectáculo que ofrecen siempre todos los cachalotes agonizantes que expiran volviendo hacia el sol la cabeza contemplado en un atardecer tan plácido produjo en Ahab la sensación de que asistía a un prodigio hasta entonces ignorado. Vuelve una y otra vez hacia el sol con qué lentitud pero con qué firmeza su frente reverente e invocadora en los últimos espasmos de la muerte también ella adora el fuego el más fiel inmenso y noble vasallo del sol oh quiera Dios que estos ojos bienaventurados puedan ver estos espectáculos bienaventurados también aquí cercada por las aguas más allá de todo susurro de júbilo o dolor humanos en estos mares tan ingenuos e imparciales donde no existen rocas donde pueda tallarse la tradición donde a través de largos siglos las olas han rodado sin decir ni recibir palabra como las estrellas centelleantes sobre las fuentes ignoradas del níger también aquí la vida acaba mirando al sol con fe pero apenas ha expirado la muerte hace girar el cadáver y lo vuelve hacia otro lado oh tú oscura mitad de la naturaleza que te has construido con huesos sumergidos un trono en algún lugar de estos mares estériles eres una infiel oh reina y me hablas con demasiada sinceridad en medio del tifón arrollador y durante el silencioso funeral que lo sigue esta ballena no ha vuelto al sol su cabeza agonizante ni ha girado una vez más sobre sí misma sin dejarme una lección oh poderosos flancos tres veces cercados y soldados oh chorro alto e irisado uno se esfuerza otra arroja su chorro pero todo es en vano en vano oh ballena que pides ayuda al sol vivificante el sol hace surgir la vida pero no la devuelve sin embargo tú oscura mitad me acunas con una fe más altiva aunque más oscura todas tus indecibles mezclas flotan a mí alrededor y me sostiene el hálito de seres que vivieron en otros tiempos exhalados como el aire y disueltos en el agua salud pues salud para siempre oh mar en cuyas eternas conmociones encuentra reposo el pájaro silvestre he nacido en la tierra pero el mar me ha alimentado si las colinas y los valles fueron mis madres las olas son mis hermanas de leche ok